Soy Mercedes Lozano, madre de dos hijos de 15 y 6 años. Hace cinco años me he detectado un tumor cerebral en quinto grado y ahora mismo estoy en fase terminal. Mi ingreso mensual es de 360 euros. Actualmente vivo en Abelía de Ortega 6. Este piso me la alquilaron con la ayuda que me ha conseguido el Instituto Municipal de la Vivienda. La propietaria de la vivienda se negó a firmar la prueba de dicha ayuda después de un año de contrato. Poco tiempo después vino el bloque para decirnos a todas las vecinas que nos tiramos que ir de las casas. Todas las vecinas estamos sufriendo acoso como modo de presión para que nos vayamos del bloque. A mí personalmente hace dos semanas me intentaron abrir la puerta estando dentro con mis hijos. Me asusté un poco, abrí la puerta al escuchar que metían la llave en la cerradura y había un hombre que le dije que esa era mi casa y se fue. Bajé para llamar a la policía y me encontré en el portal a la propietaria y al mismo hombre que había intentado abrir la casa. Y le dije que iba a llamar a la policía. Vino, hablamos y se marcharon. Con esta medida de acoso las propietarias del bloque han conseguido que se vayan todos mis vecinos. Quedo yo sola en el bloque y la verdad es que estoy un poco asustada porque estoy con mis dos niños solas y por mi estado de salud que no me acompaña. Bueno, el acoso ya ha sufrido y la posibilidad de que me produzca dinero me aterroriza. Y el día 6 del mes que viene tengo una orden de desahucio y no tengo posibilidad de vivienda para mi familia. Ni mi economía para pagar un alquiler porque, como ya he dicho, cobro 360 euros y por mi enfermedad no tengo posibilidad de trabajar. Desde hace tres años soy demandante de una vivienda social en el Instituto Municipal de la Vivienda. Necesito una vivienda urgente ya que mis posibilidades son insuficientes. Y el Instituto Municipal de la Vivienda está informado de mi situación y aún no tengo respuesta. Hay muchas familias en Málaga sin vivienda. Málaga necesita vivienda de construcción social urgente. Y hoy pongo a muchas madres que están en mi situación que lo único que queremos es cuidar y proteger la vida. Necesitamos otro modelo de ciudad que ponga en el centro los cuidados a las personas y la vida. Y gracias por escucharme, señor alcalde, y por la oportunidad de haberme dejado de hablar.